Gol, 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 gol de Jonathan Rivera, el cosi que pone el segundo tanto Manuel. Jonathan Josué Rivera Rosales, de 26 años, es un futbolista profesional del Brasilia de tercera división y fue arrestado el pasado 13 de enero. Según su madre, Ana Isabel Rosales, todo ocurrió mientras el joven entregaba desayunos en el mercado municipal de Suchitoto, donde ella tiene un comedor desde hace 28 años. Yo andaba pagando un recibo de luz acá a la oficina de Alá, aquí al banco de Acaproduzca y cuando yo venía de regreso me dice una señora, me dice, este, Charlie y Jonathan, ¿cómo está? Yo le dije, bien, porque yo no sabía lo que había pasado. Bien, le dije yo. ¿Por qué? Le digo yo. No, porque miren, me digo, si lo acabas de llevar los policías. Yo le dije, ¿de verdad? Le digo yo. ¿Sí? Me dijo él. Ay, no, entonces yo en ese momento yo venía de comprar también. Yo no sentía a qué hora subir. Y aquí estaba mi hijo mayor que tiene 32 años, no sé a qué hora subir. Le digo, hijo, ¿ya sabes lo que pasó? Sí, mamá, ahorita mismo nos vamos a ir a investigar qué es lo que pasa. Hasta la fecha, Ana solo sabe que su hijo fue trasladado a la delegación policial del Cantón Iztagua de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, y tres días después, al penal de Izalco. Mi hijo preguntó para dónde se lo habían llevado y se lo había llevado un carro de acá a Iztagua. Entonces nosotros nos fuimos detrás. Cuando llegamos allá, ya lo vimos que lo tenían exportado, no me dejaron hablar con él. Y le digo yo, entonces, mire qué pasó, ¿por qué lo recogieron? ¿Por qué se lo han llevado? Si mi hijo no debe nada, le digo yo. No, simplemente por el régimen, pero ¿por qué por el régimen si mi hijo anda trabajando? Le dije yo, o sea, está trabajando, le está ayudando a mí. Yo le decía al policía, ¿por qué se lo ha llevado si mi hijo anda trabajando? Le decía él, no es que es por el régimen, pero no tiene una orden de captura, no tiene nada, le decía yo. No es que solo es por el régimen, me decía él. ¿No le presentaron? Nada, nada, porque ni el teléfono no se lo llevaron, no se lo registraron, nada. Y anteriormente ya lo habían parado un montón de veces y nunca, nunca se lo habían llevado. No lo tiene tatuaje. La esposa de Jonathan, Silvia Guadalupe López, dice que el joven es acusado de agrupaciones ilícitas y tras la primera audiencia le decretaron instrucción formal con detención. Es lamentable la situación que estoy viviendo sin él. Es muy injusto, la verdad, porque él es inocente. Es lo que lo acusan, ¿verdad? Él es trabajador, es futbolista. Desde el año 2018, él ha tenido un salario por jugar, por hacer lo que le gusta. Y él es un hombre honesto, trabajador. Y pedir, ¿verdad? Por la libertad de él, porque es inocente. Desde pequeño, Jonathan ha recorrido los pasillos del mercado ayudando en el negocio de su madre. Y con el tiempo, su pasión por el fútbol se convirtió en una carrera. Quienes lo conocen, dicen estar sorprendidos por la noticia de su captura. Él siempre le ha ayudado a su mamá. Y como siempre decimos, pues, no es lícito que pague justo por pecador. Que investiguen bien las personas. Él a cobrar venía, porque él primero venía a dejarlos el desayuno. De ahí como a las nueve venía a cobrar. Y luego a sacar el pedido del almuerzo. Los familiares y conocidos de Jonathan piden a las autoridades que se investigue y se esclarezca su caso para comprobar su inocencia. Para el equipo de casa, un de por cero. Jonathan Pineda. Y viene el homenaje. Viene el homenaje para uno de sus compañeros. Viene el homenaje.